Debo decirle que la realidad política de nuestro país fue estremecida de golpe pues por esos impactos que suele producir el actual habitante de la Casa Blanca, la de Washington, Donald Trump, quien soltó como es su costumbre un comentario que ha generado una inmediata respuesta, una viva reacción en la élite política mexicana y una preocupación en la sociedad mexicana, puesto que Donald Trump ha dicho hoy que va a categorizar, a caracterizar como terroristas a los cárteles del narcotráfico y el crimen organizado en México. No son palabras menores, no es una ocurrencia, no es una clasificación azarosa que carezca de consecuencias prácticas, todo lo contrario. Al clasificar a los cárteles mexicanos como organizaciones foráneas terroristas, Estados Unidos cree que puede tener legitimidad para actuar de manera armada, militar, contra esos grupos que pueden significar un riesgo para su seguridad nacional. De ese tamaño es el problema, de ese tamaño es el amago de alguien que logró cambiar la política migratoria de México, la histórica y en particular la anunciada por Andrés Manuel López Obrador en meses anteriores, logró cambiar todo radicalmente con el amago de imponer aranceles comerciales a productos mexicanos que entraran a Estados Unidos. México se convirtió en la migra 4T, en el muro virtual constituido por 27 mil miembros de la Guardia Nacional que cuidan las fronteras para que los del sur no avancen por territorio mexicano y los que hayan llegado a la frontera norte no crucen hacia Estados Unidos. ¿Cuáles serán el contenido y el alcance de este nuevo amago de Donald Trump? Pues la verdad es que es muy peligroso y esto ha generado de inmediato pues la reacción del canciller Marcelo Ebrard, todo lo que iremos viendo en unos minutos más en la octava luna. Pero debo decirle que resulta muy preocupante y no olvidemos que en el fondo del escenario o en ocasiones muy al frente, tenemos dos hechos que han dado pie a esta postura de Donald Trump. El episodio de Culiacán, donde menos de un mes antes de que sucediera ese extraño episodio de la detención y liberación de uno de los hijos del Chapo Guzmán, menos de un mes antes estuvieron en Culiacán el director interino de la DEA, de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos y personal de alto nivel de la Embajada de Estados Unidos en México, en Culiacán, para reunirse con el gobernador priista Quirino Ordaz-Cópel. Un episodio, el de Culiacán, que generó muchos problemas al gobierno del presidente López Obrador, potenció las críticas en su contra y por otra parte generó discordia, enojo en parte de las Fuerzas Armadas, como lo demostró el propio general Carlos Gaitán Ochoa en un discurso muy recordado que dio frente a los altos mandos de las Fuerzas Armadas mexicanas. Luego, este episodio atroz, salvaje, bárbaro, inhumano del asesinato, la ejecución y la incineración de niños y mujeres en las fronteras de Sonora y Chihuahua, miembros de la familia LeBarón. Y luego, el momento en el cual miembros de esta familia han solicitado al gobierno de Estados Unidos que intervenga en México para combatir a este crimen organizado. Delicado momento, lo he dicho varias veces en estos programas, pero nunca está de más que quienes se regocijan por la posibilidad de que Estados Unidos nos llegara a ayudar para combatir al crimen organizado. Quienes creen que es la salida, bastaría con darse una vuelta, no solo por las páginas de la historia mexicana, sino más concretamente al Museo de las Intervenciones Armadas aquí en la Ciudad de México, donde puede verse lo que sucede cuando permitimos que fuerzas extranjeras entren a ayudar a determinada facción o a resolver determinado problema, todo entre comillas, a nuestro país.